El uso de caretas y cubrebocas serán obligatorios para el personal de líneas aéreas como parte de la nueva normalidad. Así se establece en los protocolos internacionales para la reactivación segura de la aviación. Dicho documento, presentado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, establece además que deberá estar disponible desinfectante de manos de alcohol en gel en áreas de alto tráfico en los aeropuertos. Se deberá realizar una limpieza profunda de todas las áreas de los aviones, baños y salas de embarque. Una vez a bordo, se limitará el movimiento en cabina todo lo que sea posible. El personal de la aerolínea recibirá capacitación sobre medidas de higiene y control de infecciones. El protocolo fue elaborado en coordinación con los miembros del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, y el Consejo Internacional de Aeropuertos, que está basado en normas de la Organización Mundial de la Salud y de los Centros para la Prevención de Enfermedades. En entrevista con Magda Bastida para Meganoticias, Gloria Guevara, presidenta ICEU del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, señaló que estas medidas pretenden generar certeza ante la crisis sin precedentes que enfrenta el sector turístico y su pronta reactivación. Y es que, de acuerdo con el organismo, los viajes y el turismo contribuyen con un 10.3% de la economía mundial y 330 millones de empleos en el mundo están relacionados al sector. No sabemos si va a haber una vacuna mañana o en 12 meses y el sector o la industria de viajes es la maquinaria para que haya comercio, para que haya economía, este movimiento de la gente. Entonces, no podemos dejarlo morir y asumir que hasta que haya la vacuna se va a levantar porque hoy en día se está levantando, como decía, en Asia, en muchos países, mismo Australia y Nueva Zelanda, siempre y cuando sigamos las recomendaciones y lo hagamos de forma coordinada. El organismo con sede en Londres estima que 100 millones de empleos ligados a viajes y turismo se han perdido durante la crisis generada por la epidemia y ha generado una baja de 2.7 trillones de dólares de impacto a nivel mundial. Como parte del protocolo, también se establece que en los aeropuertos deberá haber limpieza profunda de carros de equipaje, mostradores, puntos de control de seguridad, baños, elevadores, pasamanos y zonas comunes de alta frecuencia, señalización para limitar las aglomeraciones y evaluación de riesgos a la salud, reducción de contacto mediante check-in en línea, chioscos y durante la entrega de equipaje, uso de puertas electrónicas biométricas y la lectura de tarjetas de embarque. Además, establece la detección de entrada y salida a través de escáneres infrarrojos de cuerpo completo, uso de termómetros infrarrojos de mano y termómetros de pistola, el rediseño de salas de inmigración para acelerar procedimientos, así como el uso de tecnología para declaraciones de llegada. La coordinación público-privada y entre los países, así como el apoyo que se le continúe dando al sector, permitirá una recuperación más rápida. Durante esta recuperación, porque no es que apagas y prendes un switch y ya decimos ya estamos abiertos y los aviones están llenos y los hoteles llenos, no es así, esto va a tardar un tiempo. Entonces, el apoyo que se dé al sector va a definir los tiempos de recuperación y los países que han apoyado más a viajes y turismo van a ser los que se van a recuperar primero. Mega Noticias TBC, Daniel Gómez.